Martes 20 de Abril, Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 30 al 35. La gente preguntó a Jesús, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el manada en el desierto, como dice la Escritura. ¿Les dio de comer el pan bajado del cielo? Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Estas palabras de Jesús deben remecer nuestro corazón. En el momento de comulgar, Cristo se hace presente en nosotros por la gracia del sacramento de la Eucaristía. Esto lo sabemos como doctrina y piedad, aceptada en nosotros. Pero nos sucede con frecuencia que nos falta la experiencia de incorporar a Cristo en nuestra vida concreta. No siempre sabemos cómo abrirnos a Él para que nutra con su espíritu nuestra vida y la vaya siendo más humana y más evangélica. Comer a Cristo es mucho más que adelantarnos distraídamente a cumplir el rito sacramental de recibir el pan consagrado. Comulgar a Cristo exige un acto de fe y apertura de especial intensidad que se puede vivir sobre todo en el momento de la comunión sacramental, pero también en otras experiencias de contacto vital con Jesús, especialmente con los hermanos y hermanas y con el dolor humano. Lo decisivo es tener hambre de Jesús, alimentarnos de Jesús es volver a lo más simple y más auténtico de su Evangelio, encender en nosotros el instinto de vivir como Él, despertar nuestra conciencia de discípulos misioneros. Sin cristianos que se alimente de Jesús, nuestra vida y nuestra iglesia se enfermará sin remedio. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro Pablo Garín, sacerdote